de la presente semana. Bienvenidos. El periodista Luis Eduardo Cardoso Estrada, exdirector de Radio Todelar de la ciudad de Cali, fue asesinado en las últimas horas. El comunicador de 65 años fue agredido por un joven de 22 años de edad. Un golpe en la cabeza con un elemento contundente bastó para quitarle la vida a Cardoso. El veterano periodista con más de 40 años de experiencia, trabajó para importantes medios radiales. Su profesionalismo le sirvió para ganarse el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Paz en su tumba. Surtitez, bueno, bonito y barato, calle Octava 1252. Es tiempo de noticias. Avance de los hechos a desarrollar hoy 25 de agosto del 2014. La tranquilidad del barrio El Molino se vio interrumpida. Pistoleros atacaron a bala un grupo de personas que participaban de un velorio. En el hecho, seis personas resultaron gravemente heridas. Estamos ahí trabajando lo que es personal de policía judicial e inteligencia junto con las labores de vecindario que están haciendo ahí en esa donde sucedieron los hechos. Se están ahí adelantando pues unas investigaciones puntuales que nos están dando ahí unas muy buenas pistas con el fin pues de esclarecer a los autores materiales de este hecho. Dos personas fueron asesinadas con armas blancas en las últimas horas. La primera víctima fue identificada como Cristian Mauricio Triana. El otro hombre respondía en vida a Lisandro Rodas. Encuentran sin vida a joven de 23 años cerca a las paralelas del tren. Las causas de la muerte son materia de investigación por parte de las autoridades. Continúa la programación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ciclo de conferencias tendrá como escenario este martes el Auditorio del Sena. Madres fami, madres educadoras, todo lo que tenga que ver con personas que trabajen con el tema de lactancia materna y madres gestantes están cordialmente invitadas. Vendedores, policía y funcionarios de la alcaldía adelantaron esta mañana una jornada de limpieza al Parque Santa Bárbara. Porque es que el Parque de Santa Bárbara es uno de los parques, centros donde se romera los niños, la gente, los ancianos vienen a distraerse. Entonces para nosotros es muy importante buscar estas alianzas. Mediante resolución del Ministerio de Transporte habilita al municipio de Ayotoco para expedir documentos de idoneidad para conductores. Ya nos dan licencia para funcionar, nos brinda la oportunidad de que por todo el territorio nacional podamos tener vehículos con placas identificadas de Ayotoco. En cuestión de segundos regresamos con el desarrollo de estas y otras noticias. Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366. Entrando en materia, la tranquilidad del barrio El Molino se vio interrumpida. Cuatro pistoleros a bordo de motocicletas de alto cilindraje dispararon indiscriminadamente contra quienes tomaban parte de un velorio. Las personas agredidas se encontraban debajo de una carpa situada en el domicilio de la calle séptima número 374. A pesar de que intentaron ponerse a salvo, seis de los dolientes resultaron heridos. Entre los que se encuentran dos hombres y cuatro mujeres, quienes fueron remitidos de urgencia en ambulancias y carros de la policía al Hospital San José de Buga. Que eso fue como una emboscada, dice una de ellas, no sé. Yo como eso no entiendo nada. Que eso fue que llegaron así, pa, 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 y eso fue en cuestión de segundos. Es que eso fue en cuestión de segundos. Y los tipos abrieron, eran en motos, pero no se sabe qué motos ni quiénes eran ni nada. Como en un momento de eso la gente no se ponía, sino que la gente corría y corría. Según las autoridades, los delincuentes usaron armas automáticas. En las pesquisas judiciales se hallaron más de 20 cartuchos 9 milímetros en el lugar donde ocurrieron los hechos. En este hecho tan lamentable resultan lesionados seis personas, dos hombres y cuatro mujeres, desafortunadamente. Las primeras hipótesis de la policía judicial. El atentado iba dirigido contra una persona que en el pasado había purgado una condena por posesión de drogas. Todo se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en pequeña dosis. Ya el personal de policía judicial, personal de inteligencia, ya tienen también una información puntual. Al parecer la hipótesis que se está manejando querían era ultimar contra uno de los lesionados que se presentaron ahí en el hecho. Entonces ya esto es materia de investigación. Mientras los heridos se recuperan satisfactoriamente, la policía adelanta a operativos tendientes a capturar a los cuatro pistoleros. El sábado fue hallado por la policía el cuerpo sin vida de Cristian Mauricio Triana, de 23 años de edad, con varias heridas provocadas, al parecer con un elemento cortopunzante. La víctima se encontraba tendida en el piso boca arriba, cerca a la estación biológica El Vínculo. Las autoridades tratan de establecer la identidad de las personas con las que compartió horas antes de su deceso para determinar las causas del asesinato. Investigadores descartaron la hipótesis de un posible robo y tratan de establecer si la muerte de Cristian Mauricio estaría relacionada con el crimen de Juan Felipe Pérez Naranjo, asesinado en abril debido a la amistad que los unía. Sin signos vitales, ingresó el sábado pasada a las 11 de la noche un agricultor proveniente de la vereda La Primavera. Lisandro Rodas fue auxiliado por familiares que lo trajeron en un vehículo hasta el Hospital San José de Buga para que le atendieran varias heridas provocadas, al parecer con un elemento cortopunzante. A pesar de los esfuerzos de los galenos, Rodas falleció cuando era atendido. Las autoridades iniciaron la recopilación de pruebas y entrevistas para determinar las causas que derivaron la agresión del agricultor. Un habitante de calle reportó ante las autoridades el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un cambucho situado sobre las paralelas del tren entre las calles 11 y 12. La víctima fue identificada como María Noemí Obando Ramírez, de 22 años de edad. Las causas de la muerte son desconocidas. Los familiares exigieron a las autoridades que investigue si la joven fue asesinada debido a que el cuerpo se encontraba semidesnudo y con varias contusiones en brazos y cuello. En el sector, empleado por habitantes de calle para consumir alucinógenos y dormir, han sido asesinadas dos mujeres en los dos últimos años. Este martes continúa el ciclo de conferencias programadas por la Secretaría de Salud Municipal para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La segunda actividad se llevará a cabo en el auditorio del SENA. Para el martes 26 de agosto se llevará a cabo una capacitación sobre los mitos y creencias de la lactancia materna. Y continuamos con la segunda actividad que es el día martes en el SENA que es dirigido a la comunidad en general. Madres FAMI, madres educadoras, todo lo que tenga que ver con personas que trabajen con el tema de lactancia materna y madres gestantes. Están cordialmente invitadas de 3 a 5 de la tarde en el auditorio del SENA. Para el jueves 28, taller será teórico práctico, donde se realizará un conversatorio sobre las técnicas de amamantamiento a madres gestantes y no gestantes. Que son las técnicas de amamantamiento que se van a hacer en las diferentes IPS del municipio que son Salucó, Comeba, Hospital Divino Niño y se va a realizar también en la SOS que es la IPS y Confandi que es la IPS. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Que los médicos y las enfermeras profesionales pues tienen un grupo pequeño y puedan explicar fácilmente a las mamás cuáles son las técnicas de amamantamiento, por qué a veces no produce leche la mamá, por qué el bebé se estresa cuando lo están amamantando. Todas estas cosas que a veces no son fáciles que la mamá cuando va al control prenatal le pueda preguntar a su pediatra o a su médico, llega a la casa y no sabe qué hacer con el bebé. Entonces estamos generando estos espacios para que la mamá tanto gestante, lactante, pero también el grupo familiar pueda tener el espacio y poder hablar con su personal médico. La clausura tendrá como escenario el Polideportivo del Norte el día 29 de agosto. Donde están cordialmente invitados toda la comunidad del municipio y vamos a hacer actividades lúdicas. Se va a hacer el concurso de gateadores y de madres gestantes que son las mamás pues con las barriguitas pintadas también como haciendo otra actividad para ellas. Dentro de la campaña Revivamos los Parques, liderada por la Policía Nacional, se cumplió esta mañana una jornada de limpieza al Santa Bárbara. Los vendedores del parque y funcionarios de la alcaldía ayudaron a enlucir el entorno. Empleando escobas, agua y jabón, los vendedores del parque limpiaron las bancas y los pisos del Santa Bárbara. Hasta los hinchas de la América se vincularon a la jornada de limpieza que demandó toda la mañana. Dejar el Parque de los Leones como una tacita de té busca transmitir un mensaje a los comerciantes del sector y las personas que disfrutan del entorno. Los señores comerciantes de alrededor no saquen las basuras, invitarlos a que no saquen esas basuras acá al parque porque el parque se ve muy feo. A los que traen los perros, que pues traigan los perros pero que también traigan unas bolsitas y recojan el popó. De todas maneras estamos buscando esa alianza para mejorar, para el bien de la comunidad, para que nosotros estemos tranquilos y así podamos disfrutar del parque. Para el mayor de la policía Giovanni Guerrero, trabajos de limpieza y de ornato contribuyen a la seguridad, explicó. Entonces queremos empezar a ilustrar, esto es uno de los parques también más representativos de la ciudad donde confluyen bastantes ciudadanos de todos los niveles de estrato social. Entonces pues queremos empezarles a mostrar a la comunidad que si se hace un trabajo articulado podemos empezar a rescatar y sacar adelante la ciudad y recuperar estos espacios lúdicos que son supremamente importantes y vitales para el desarrollo social de la comunidad. Personal de la Secretaría de Agricultura de Ornato y Embellecimiento intervinieron los árboles y zonas verdes. Estamos apoyando con la parte de Guadañas en las diferentes actividades que se está realizando en conjunto con la Policía Nacional, también en la poda de árboles, despeje de luminarias y todo lo que tiene que ver con el ornato y embellecimiento que manejamos aquí en la ciudad de Guadalajara de Uga. En total son 10 parques a intervenir integralmente en los próximos días. Dentro de la responsabilidad social empresarial, la firma comercial Metro entregó 18 kits escolares a niños y niñas que asisten a la escuela Jesús Bertín con regimiento El Porvenir. Las firmas comerciales siguen apostándole a la responsabilidad social empresarial. En el caso de Metro entregó maletines que contienen artículos como cuadernos lapiceros y demás útiles para apoyar a los alumnos en sus estudios, a la vez ayudar un poco a aliviar el bolsillo de los padres de familia con la carga de los útiles escolares. Pues me parece muy bien porque hacen un gran aporte a la cultura, a los niños y nos ayudan a darnos más, como más ganas de estudiar. La donación tuvo ayudas didácticas con los juegos entregados. Además de un televisor de última generación, le dieron un sistema de amplificación y de ventiladores para refrescar los salones de clases donde imparten educación a estos pequeños. Hoy vamos a hacer la entrega de 180 kits escolares para los niños. Vamos a entregar unos elementos para adecuar, un televisor de 50 pulgadas, unos ventiladores para el calor obviamente y un teatro en casa y unas cosas que les van a servir mucho a estos niños en su educación diaria. A partir del 1 de octubre la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco empezará a matricular vehículos, expedir licencias de conducción, entre otras, gracias a que el Ministerio de Transporte la habilitará para prestarle servicio. La administración del alcalde, Jorge Humberto Tascón Ospina, desde el 3 de abril del año anterior, solicitó la clasificación de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal al Ministerio del Ramo, con la presentación de la documentación respectiva para la elaboración del estudio de factibilidad que la clasificara como organismo de tránsito dependencia adscrita a la Administración Municipal de Yotoco. Fui notificado de una resolución por parte del Ministerio de Transporte en la ciudad de Bogotá, donde nos habilita como organismo de tránsito clase A. Eso quiere decir que podemos expedir licencias de conducción, podemos matricular vehículos y todos los trámites que hace cualquier otra secretaría del país. La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Yotoco se le otorgó un plazo de 30 días para implementar y organizar todo lo relacionado con las condiciones para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Ministerio de Transporte, la cual iniciará operaciones el 1 de octubre de 2014. Y este proyecto que ya nos dan licencia para funcionar, nos brinda la oportunidad de que por todo el territorio nacional podamos tener vehículos con placas identificadas de Yotoco. La Administración Municipal entregó recientemente a la Comunidad Educativa del Tulio Enrique Tascón, sede de Chambinbal, un aula múltiple que será aprovechado incluso por la comunidad. Al ritmo de cumbia, se inauguró el aula múltiple erigida en la sede educativa Tulio Enrique Tascón. La obra era un clamor de los estudiantes y la comunidad de Chambinbal. Sí, hombre, gracias a Dios le hemos dado una transformación, los maestros, los padres de familia, los niños, un nivel cultural, hay alegría, se respira progreso en Chambinbal, San Antonio y sus alrededores. Suárez Vargas aseguró que la infraestructura de la sede permitirá en 2015 trabajar la jornada extendida. Y es dejarle esta huella indeleble de lo que es la educación, la calidad, de lo que es la jornada extendida y con estos escenarios de calidad, aulas, competencias laborales y demás, es que vamos a formar a los ciudadanos de bien de nuestro municipio. El aula es multifuncional, sirve como auditorio y cuenta con un espacio donde funcionará el restaurante escolar. Aulas nuevas, un auditorio con restaurante bonito, aquí son poquitos, son 450 niños que van a disfrutar y que van a empezar el primero de enero con ciudadanas educativas. Carlos Ateortúa, enado de 42 años, reportado como desaparecido, el 13 de agosto, fue hallado sin vida en zona rural de San Pedro. Ateortúa, enado de profesión, un mototaxista, según conversación telefónica con uno de sus familiares, manifestó que lo habían contratado para prestar un servicio. Desde ese instante le perdieron el rastro. El cuerpo, boca arriba, con un disparo en la cabeza, estaba cerca a un cañaduzal de propiedad del ingenio San Carlos. Debido a su estado de descomposición, una de sus hijas lo identificó por las prendas de vestir. Se acaba de sintonizar el noticiero, estos fueron los hechos más importantes del día. La tranquilidad del barrio El Molino se vio interrumpida. Pistoleros atacaron a bala un grupo de personas que participaban de un velorio. En el hecho, seis personas resultaron gravemente heridas. Estamos ahí trabajando lo que es personal de policía judicial e inteligencia junto con las labores de vecindario que están haciendo ahí en esa donde sucedieron los hechos. Se están ahí adelantando unas investigaciones puntuales que nos están dando ahí unas muy buenas pistas con el fin de esclarecer a los autores materiales de este hecho. Dos personas fueron asesinadas con armas blancas en las últimas horas. La primera víctima fue identificada como Cristian Mauricio Triana. El otro hombre respondía en vida a Alessandro Rodas. Encuentran sin vida a joven de 23 años cerca a las paralelas del tren. Las causas de la muerte son materia de investigación por parte de las autoridades. Continúa la programación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ciclo de conferencias tendrá como escenario este martes el Auditorio del Sena. Madres fami, madres educadoras, todo lo que tenga que ver con personas que trabajen con el tema de lactancia materna y madres gestantes. Están cordialmente invitadas. Vendedores, policía y funcionarios de la alcaldía adelantaron esta mañana una jornada de limpieza. El parque de Santa Bárbara. Porque es que el parque de Santa Bárbara es uno de los parques, centros donde se romera los niños, la gente, los ancianos. Vienen a distraerse. Entonces para nosotros es muy importante buscar estas alianzas. Mediante resolución del Ministerio de Transporte habilita al municipio de Ayotoco para expedir documentos de idoneidad para conductores. Ya nos dan licencia para funcionar. Nos brinda la oportunidad de que por todo el territorio nacional podamos tener vehículos con placas identificadas de Ayotoco. Nos encontramos mañana en la segunda emisión de Noticias de la Semana. Hasta entonces, feliz noche para todos. Noticias de la Semana.